Los caballeros de la noche pasan por un momento difícil al acumular una racha de 9 partidos sin conocer la victoria Otro quien pasa por un momento difícil es el capitán Valentina Redondo que en el partido anterior contra cachorros de la UDG Sale expulsado y nos comenta como se encuentra el equipo para salir de este bache Para salir de este mal momento este viernes que se recibe a la Universidad Autónoma de Chihuahua Si yo pienso que es un partido que tenemos que aprovechar, estamos en casa, estamos en nuestra cancha con nuestra gente Y tenemos que reivindicarnos tanto con la afición como con la directiva, con nosotros mismos Y empezar contra Chihuahua que es un rival fuerte, un rival que va a estar en la pelea Yo creo que nos daría mucha confianza sacar los tres puntos Si desafortunadamente me tocó salir expulsado, me encuentro triste por la situación esa Creo que no es la manera de reaccionar en un partido Pero tengo mucha confianza en mis compañeros en que hay gente que pueda hacer un gran trabajo Y que nos pueda ayudar para sacar un buen resultado que ya no lo merecemos Este viernes a las 8 pm en el Coloso del Dique, el equipo recibe a la Universidad Autónoma de Chihuahua Y lo podrás seguir por tu señal de Univision TDN Así también interactuar en el DET electrónico por el sitio web www.murcielagocfc.com Desde la Cuella Informó, Martín Valenzuela ¡Gracias! ¡Gracias!